Volver a un chiquito de alegría, jugaba la guerra noche y día Saltando una verdad, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas, las rosas decían que les guía, y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé por qué La ventana, es más grande, sin tu amor El gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul, nunca se olvida Que fuiste es mía, siempre saldrás de mi vida Porque en mis ojos, una lágrima Si es alguien que yo respeto mucho, de verdad, como cantante Es a Roberto Carlos, mira De verdad, y aparte admiro totalmente Este brasileño Yo, yo te propongo Que nos amemos, nos entreguemos Y en el momento, que el tiempo afuera, no corra más Yo te propongo, dame mi cuerpo, después de amar Y mucho trigo, y más que todo, después de todo, brindante a ti mi paz Yo te propongo, de madrugada, si estás cansada Darte mis brazos, en un abrazo, hacer de ti dormir Yo te propongo, de madrugada, si estás cansada Yo te propongo, no hablar de nada Yo te propongo, no hablar de nada Seguir muy juntos, la misma seta Y más que todo, después de todo, a la noche Yo te propongo, yo te propongo, de madrugada, si estás cansada Chicas, qué lindo, ¿no? ¿Alguien se acuerda, si? Que haya tenido un apreté portal con la mojita de tu mamá?